Reptilianos. Los reptilianos, los saurianos o los draconianos son seres extraterrestres reportados y estudiados por la ufología, así como también por los teóricos de la conspiración. De manera general son seres de apariencia reptil humanoide. Los cuales son largamente asociados a las abducciones, y a las conspiraciones del control mundial. Culturalmente siempre han sido representados en mitos y leyendas a lo largo de la historia de la humanidad. Para la ufología avanzada y el contactismo, los reptilianos son una raza madre con muchas sub-razas, y sí. Los sauroides y draconianos, las cuales poseen variaciones y a veces provienen de diferentes civilizaciones o sistemas estelares. En la mitología los humanoides reptilescos de descripciones variadas, han sido comunes en los mitos y leyendas de muchas culturas a través de nuestra historia, en ellas diversas partes del mundo han sido visitados por los reptilianos e aquí los ejemplos. Reptilianos en América. Quetzalcoatl es el nombre azteca de la deidad descrita como serpiente emplumada de la antigua Mesoamérica, uno de los principales dioses de muchas civilizaciones en lo que es hoy México y Centroamérica. El nombre Quetzalcoatl, literalmente significa, pájaro, Quetzal significa serpiente, o serpiente con plumas de Quetzal. El Quetzal tiene connotaciones divinas en estas civilizaciones. Relacionados a este están Kukulcan, de los mayas, y Gukumat de los Kiche. En Europa. Cecrope I, el mítico primer rey de Atenas, era mitad hombre, mitad serpiente. Se ilustra como ejemplo en un friso en el altar de Zeus de Pérgamo. En Medio Oriente. En la cultura del Egipto Antiguo nos encontramos con las imágenes de Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, y de los Hunas, una raza de seres reptoides. En India. En escrituras y leyendas de la India, los Naga, de Vanagari. Que significa serpiente, son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el océano índico y que se hundió en las aguas. Textos de la India también hacen referencia a los Arpa, de Vanagari. Que también significa serpiente. En lejano oriente. Los chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses hablan en su historia acerca de... Long. Yong. Yong en coreano. Ryu. Ryu en japonés. O dragones, concebidos en ambas formas físicas y metafísicas, pero raramente descritos en forma humanoide. En la mitología china los dioses creadores de la humanidad son Nua, y Fuxi. Ambos de apariencia humana reptil aparecen en el arte antiguo con los miembros inferiores como de serpiente o reptil. Tipos de reptilianos según la ufología. Según el doctor Conrado Malanga, habrían por lo menos dos tipos de familias de seres reptilianos, los alfa draconis, saurios de Orión, y los lagartos de Berión, que, provienen de Saula. El conferencista y contactado por canalización Alex Collier, se refiere a los draconianos de alfa draconis como Ciakkar, y los describe como una raza guerrera. Estos seres han viajado a través del espacio durante más de 4.000 millones de años. A los draconianos no les gustan los seres humanos. Los seres de Andrómeda que Alex Collier canaliza expresaron que los draconianos creen que este universo estaba aquí solo para ellos, además de forjar su historia de manera que para futuras generaciones el destino de su raza sea conquistar la galaxia. Cuando ellos comenzaron a viajar por el espacio, se tropezaron con otras razas. Ellos pudieron conquistar muchas de esas razas a través de la manipulación genética y la guerra. Alfa draconis Características físicas Piel arrugada y con escamas como las de una bestia Los ojos son como hendiduras de color amarillo o verdoso, poseen agujeros en lugar de orejas. Con 2,80 metros de altura Las manos, tienen 5 dedos más un espolón, que reemplaza lo que conocemos como uña en todos los dedos. Seres corpulentos con cola similar a la de un dinosaurio. Aspectos de esta familia de seres reptilianos La raza alfa draconis, es la raza reptil más antigua de nuestro universo. Sus ancestros incursionaron en nuestro universo desde otra realidad separada a la nuestra. Los alfa draconianos han colonizado muchos sistemas estelares y han creado muchas razas, a lo largo de sus 4.000 millones de años de historia además de alterar genéricamente las formas de vida con las que se encontraban. La zona más importante de presencia de sub-razas de draconianos es la constelación de Orión, y el sistema estelar conocido como Capella. Los alfa draconianos son muy sospechosos de todas las formas de vida, incluyendo la suya propia, pero no, por supuesto, en la medida en que están de los seres humanos. Se les enseña de la gran guerra galáctica desde el punto de vista de la historia draconiana. Son enemigos de la mayoría de las razas humanoides con los cuales lucharon en la gran guerra galáctica, conflicto de 600.000 años de duración entre la agrupación de razas reptilianas del sistema de Orión y razas humanoides de Orión y de Lyra. Si deseas verla ahora mismo dale a este enlace para verlo continuamente, no te preocupes el vídeo que estás viendo ahora no se perderá. Los dracos tendrían tres subvariantes en su especie, una alta y alada llamada ciakkar de 4 metros de altura. Los dracos alados, a veces llamado mudmen. Y los dracos sin alas, los cuales siempre son asociados a las abducciones y trabajan en compañía de los grises. Gracias por su visita en minutos el vídeo de los felidianos. Si desea enterarse de más, u opinar sígame en la página de Facebook, llamada. Eres Capucine. Link en la descripción. Para crecer como creador o creadora de contenido, Capucine de por si no posee un género, soy la identidad de los que miran al cielo, no para una respuesta, sino para una verdad. Ayudeme a crecer para llegar a más audiencia compartiendo estos vídeos, lo aprecio mucho. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.